¿Qué es la transformación digital? Actualmente tenemos un plan de transformación digital dentro de la universidad que incorpora varias tecnologías de apoyo a esa transformación digital. No es tanto la tecnología o cada una de las herramientas que utilizamos, sino, claramente, favorecer esa transformación digital y llegar al mercado mucho antes que nuestros competidores. Hemos incorporado una herramienta de Business Process Management para la universidad, donde estamos corriendo nuevos proyectos que nos está ayudando a verte como partner a trabajar en ellos. Hay dos prismas claros que nos pueden ayudar en este campo, la herramienta y el partner. Por un lado, es todos los procesos, agilizar esa serie de procesos para poder dar mayor velocidad y mayor respuesta a nuestros estudiantes lo antes posible, y por otro lado, simplificar los mismos. Había muchos procesos antiguos, con complejidad, que con la herramienta hemos conseguido detectar esos bottlenecks, esos cuellos de botella que nos hacían ralentizarlo y, por lo tanto, tener menos capacidad de respuesta de cara a nuestra comunidad universitaria, y con ello hemos mejorado nuestra velocidad y simplificado nuestros procesos. Lo que sí que hemos tenido una ventaja enorme respecto a lo que teníamos el año pasado ha sido la utilización y el brindis que nos ha hecho IBM para utilizar el garage, el IBM garage. Fuimos a un caso concreto y dijimos, oye, ¿qué pasa cuando alguien solicita convalidaciones para nuestra universidad? Después de tres, cuatro, cinco meses trabajando con diferentes departamentos, teníamos inputs. Pero realmente un funcional o algo que llevara la herramienta y que funcionara, no teníamos. Cuando nosotros pusimos este problema encima de la mesa, pues claramente IBM y Habertet nos dijeron, mira, tenemos una solución. Hay unos técnicos, además, dentro del garage, que trabajan con nuestros técnicos porque esos analistas programadores son los que van a utilizar la herramienta. Entonces, después de iniciar todo ese proceso y de empezar a tener el racional claro en el garage, te vuelcan en la herramienta y trabajan con tus analistas programadores para tener una solución. En tres días teníamos un pequeño piloto de convalidaciones preparado en una herramienta para funcionar. El IBM Garage nos ha dado un acelerón en ese sentido, yo le llamo el acelerador, pero nos ha enseñado a trabajar con un proceso y una metodología muy diferente, muy ágil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!